Iquique Televisión, con el auspicio de BTR. Compañía Mineral Doña Inés de Coyahuasi, presenta... ITV Noticias. Y la última pregunta de la noche, la hace la señorita Penélope Demangel. Si tuvieras que entregarle un mensaje al mundo, ¿cuál sería...? Oye, si no tienes celular y se pasa del plan, ¿por qué los minutos extra no cuestan lo mismo que los de tu plan? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? ¿Eh? 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 Nada de tonto. BTR ahora es móvil. Ahora la cosa es justa. Los minutos adicionales cuestan lo mismo que los de tu plan. BTR ahora es móvil. Móvil como tenía que ser. El aporte que hace Sofri a la comuna es muy importante porque, como les decía, acrecentan alrededor de un 25% del presupuesto municipal. Y este aporte que nos hace Sofri, ¿no es cierto?, que va casi en inversión directa de infraestructura y otras cosas más, hacia la comunidad casi en un 100%. Así que, por lo tanto, ¿no es cierto?, es tremendamente beneficioso este aporte que nos hace Sofri. Estamos de acuerdo que el amor es igual para todos. Y para todas. Estamos de acuerdo. Si me pasa algo, quiero que se queden con la casa. Y si yo saco el perro hoy, ustedes lo sacan mañana. Que convivir tiene sus ventajas. Todo lo que hay aquí es de los dos. Menos el ajedrez que lo compré yo. Estamos de acuerdo que somos familia y queremos que nos traten como tal. Hoy las parejas de igual o distinto sexo, que hacen una vida común, gozan todos los derechos legales de un nuevo Estado Civil. Y en esto, estamos todos de acuerdo. Más información en www.unioncivil.gov.cl Todos por Chile. Gobierno de Chile. Este es un sueño de la comuna de Guara, de poder contar con su cancha de fútbol, pasto sintético, con toda la reglamentación FIFA. Hay muchas generaciones que soñan con tener una cancha de este tipo, sintética, con pasto natural. Sí, estamos muy contentos de dar el pie inicial y ya en un par de meses tener ya la cancha lista para ser usada. Es importante porque el deporte sin duda va a construir, como se decía anteriormente, a una vida más sana y en definitiva un desarrollo de la localidad con una perspectiva diferente. Cerca de 220 millones de pesos invertirá la Subsecretaría de Pesca en la región de Tarapacá para proporcionar energía fotovoltaica a cuatro de las siete caletas que existen en nuestro borde costero. Gracias. Gracias.